Es tu final, suena El gas Vamos ahí, el pa, el pa, el pa Ponejo en el escenario No sufriste valorar, siempre jugaste Engañaste y lloré, yo como niño Ahora tengo un nuevo amor, otro cariño No perdiste, sigue, sigue tu camino Deca ya, tu lágrimas, basta oigo llorar Hoy tarde es, para querer, quererlo y remediar Dale vuelta a esta página, eres otro casal No corromas, no corres ya, triste es tu final No corromas, no corromas, basta oigo llorar No supiste valorar si acercaste Me vayaste y lloré, yo como niño Ahora tengo un nuevo amor, tu cariño Tú perdiste, sigue, sigue tu camino De callar, de lágrimas, vas a oírme llorar Hoy tardes, para querer, quererlo y remediar Dale a ver que esta vagina, este es otro altar Por lo más, no correría, este es tu final Guarditos amargos, para cabezado en el cielo Taku, a que se empujan los santicuchos Y santicuchos Yaco, feliz cumpleaños Ya viene humilde alegría El Chavo Venga, 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 Venga Venga, 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 Venga Venga, Venga, Venga Así nos van a comprar Para cabezado en el cielo Tío Chiqui Eduardo Gervito Venga, Charito, para reencuentro representations Tremenza bendando los señores Triste es tu final En la voz de Carlitos Sánchez del Cas Hoy día para bailar en el sol